La información de último momento significa que nuestras unidades móviles ya están en algún punto del país dándole a conocer algo. Es el caso ya de nuestro periodista Claudio Zambrana que se encuentra justamente mostrándonos el frontage del teleférico amarillo. No sé cuál de las estaciones es, pero hay algo muy importante que usted debe tomar en cuenta. Claudio, buen día. ¿Cómo estás? Adelante. Buenos días Héctor, nos encontramos en la estación Sopocachi. Presten mucha atención en caso si es que utilizan esta línea para transportarse ya sea desde acá, desde Sopocachi hasta Cotahuma o desde Cotahuma hasta Ciudad Satélite en el Alto. ¿Por qué? Pues porque ha entrado en mantenimiento, por eso no vemos el movimiento de las cabinas. Y esto, tome nota, es desde el 10, es decir, desde hoy hasta el 27 de enero. Usted no va a poder utilizar porque hay trabajos de mantenimiento aquí en el teleférico amarillo. Así que tome sus previsiones para transportarse por otras opciones. Muy bien, tómelo en cuenta, por favor. Reitéranos la fecha, Claudio. Una vez más, a todos tomar nota. Desde hoy, 10 de enero, hasta el 27. Así que por más de 10 días, exactamente son 17 días que va a entrar en mantenimiento. Siempre hay un mantenimiento anual para que el teleférico funcione bien. Pero si usted recurre a utilizar este medio de transporte, pues puede utilizar vías alternas o otro tipo de transporte para llegar a sus destinos. Prácticamente una de las que se encuentra más cerca puede ser la línea morada, ¿no? La línea morada, después la línea roja y después tomar la plateada para conectarse ya en el alto hacia otros puntos de esa ciudad. Lo cierto es que si quiere utilizar esta línea, no se sorprenda cuando llegue y diga, no, pero ¿qué ha pasado? Bueno, ya se ha advertido, no solamente por parte de mi teleférico, sino también por los comunicados que se han estado compartiendo a través de las redes sociales. Claudio, muchísimas gracias. ¿Cómo está el tiempo en La Paz? Frío, ¿no? Sí, frío. Mira, estoy súper abrigado, Héctor. Estoy súper abrigado. Actualmente la temperatura en la ciudad de La Paz son de 6 grados centígrados. Así que si va a salir también de casa, pues utilice una chamarra así, tal vez larguita, para que esté también más cómodo. Pero cualquier rato graniza. Bueno, ayer yo estaba volviendo a casa, estaba el cielo despejado y pese a ello ha caído una granizada tremenda. Así que tomar también en cuenta eso, hay que estar abrigados en La Paz, no se sabe, es como lo de Karatequitector. Quítate la chamarra, sácate la chamarra, ponte otra vez la chamarra. Claudio. Ok, Claudito, muchas gracias. ¿Dónde te vas ahora? Ahora vas a ver después, te lo dejo así en suspense. A desayunar. Para mandar ya la información, siempre atentos y con mucha energía aquí en nuestra revista al día. ¿Qué? ¡Clauchas!